¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! ¡Ah! Huele a carnitas, culero. Vamos a hacer taco a los pinches puercos que nos encontramos hace rato, men. Que eran tres, eran tres, y eran puercos, y eran tres, y eran puercos. Entonces vamos a darle pa, sin miedo al éxito, gastando liderazgos a lo pendejo, como siempre. Tengo un talento, tengo un don. Gastar liderazgos a lo pendejo es mi pasión. Ok, ya sabemos de qué va esto, men. Van a venir tres puercos, bien mamados cada uno más que el otro. Watch este el equipo que preparé, men. Watch este el equipo que preparé. El sniperman para tener más repulsión, la casli para empujar puercos bien insanamente, el puerco este para ralentizar al ángel, este para dormir a todos, este para dormir al rojo, este para dormir al cubano, y pues ya. Sencillo, sencillo. Está sencillo el pedo, ¿eh? Está sencillo el pedo. Lo único que va a ser necesario, nada. O sea, está bien, nomás tenemos que llegar hasta el final y ya. Va a estar fácil, ¿eh? Va a estar muy... Yo siento, pa, a menos que estén bien locos, men, y vengan en chinga o cosas así. Va a estar muy fácil, pa. Nomás necesito tener... Hinga, tu madre, ok. Se complica la situación. Eh... Nomás tenemos que... Esa pichifoca que se calme, por favor. Ahí está. Calmadita pura sumida de mollera, pa. Perfecto. Así se calma la gente, pa. Tenemos una Kronos, men. Hinga, tu madre, ¿por qué Kronos levita tan alto, men? Joder, grítalo, mami. ¿No has visto ese meme, güey? De una ballena, men, con uñas. Que le está diciendo, grítalo, reina. Ah, en los cetáceos, eh... Expulsamos, eh... Digo, no respiramos bajo el agua, sino como... No, digo, sacamos aire o algo así. Grítalo, reina. Porque una ballena, güey, hace bien gigante. Ya, pues, van a perder. Es que yo no sé por qué, pero mi gusto en memes es... No lo entendería. Ayer con el meme de... Sí. Ese me caga de risa, men. Nada más lo recuerdo y... Y no sé, me da mucha risa. Ok, vienen esos puercos. Tranquilos todos, papus. Tranquilos todos. ¡Fuego! Nada más que... Ajá. Que llegara Kronos y ya la situación se calma un chingo, eh. Luego con la... Con la Kassly ahí, men. Vamos a empujar un chingo. No sé si viste ahorita todo... Uy, ¿cómo empujé, papu? Irá, irá, irá. El empujamiento, perfecto. Hace rato no había empujado nada, pero ahora sí. Controladísimos, papu. Oye, qué bestia este pedo, eh. Ya mamó el primero. Oye, qué bestia, guacho. Que ve... Mira nomás. Mira nomás, papi. No me pueden hacer nada, carnal. Soy poderosísima. Maldita sea. Uy, uy, uy. La tengo re dura. ¿La veremos así? Y está ralentizado ese puerco, mira. Ni se puede mover el güey. Ni se puede... Está todo tieso el perro. Gigi, guachi. Gigi. Men, me tardé más en hacer el pichidec que en pasarme el nivel. Te lo juro. Güey, qué bestia, eh. A veces... A veces realmente siento que... Las condiciones de vida no son lo suficientemente buenas para la gente de... Ajá. De escasos recursos. Realmente creo que la distribución de la riqueza está muy mal. Se podía... Realmente creo que este sexenio de AMLO sí se está pasando de ver... ¿Se acuerdan cuando dijeron? Ahí están las masacres. Ja, 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 ja. ¿Qué le pasa a Michael? No sé por qué, pero... Venga, Satuman. Ok. Se complica la situación, banda. Vamos a ocupar crítico aquí. ¿Tal parece? Yo veo un hipopótamo y al momento, pa... Yo ya sé que esto ya valió... Esto ya valió mal. Ok, ok, ok. ¿Debería bajarme esa app, güey, que te dice qué nivel sigue, men? Así siempre estaría preparado. O no, porque qué hueva, banda. Parte de la emoción de la vida es no saber qué va a pasar mañana. Lo vi en un TikTok. Parte de lo bueno de la vida es no tener ni idea de qué chingados va a pasar mañana. No creo que ocupemos la manzana, honestamente. Tampoco la bombita, pa. Así que me voy a poner a mi otra carlimen porque, obviamente, ya saben que a mí no me gusta... Ah, no, el demonio, el demonio. Te amo, demonio, te amo. Ojalá sirvas de algo, papi. Hay muchísimos niveles en los que ese güey no sirve de nada. Pero hay pocos en los que sí hace cosas. Ojalá este sea una, pa, porque está bien chingón. Ok. Ay, grítalo, reina. Los hipopótamos metálicos también son personas porque realmente sienten emociones a pesar de que, pues, tienen un ojo de robot. Y dicen, grítalo, reina. Ven, ese meme, güey, de la ballena, está bien. Ok. Si te fijas, me traje un güey que pega un golpe muy chingón contra güeyes metálicos que reducen el daño a uno. Joder. Cuánto IQ, ¿eh? Yo sé que mi mente es sobresaliente, papu. No mames, no mames, no mames. Vítala. Grítalo, reina. Ok. Tengo la teoría, men. Acabo de, o sea, yo sé que acabo de entrar. ¿Qué pasó? ¿Qué hice ahí? ¿Por qué me corrieron? Este, tengo la teoría de que si no fue un hipopótamos, no, este, no salen los osos. Esa es mi teoría. Ahí la dejo. Oye, tengo un plan, ¿eh? Si los osos sí salen, güey, tengo un plan, ¿eh? Tengo un plan muy plan... Ah, no. Ay, ay, pendejo. Ah, mi nariz. Me la piqué sin querer. Orlando, ¿cómo te pijas la nariz sin querer? Tengo un talento. Tengo ciertos talentos de los que tú jamás te imaginas. Perdón. Tengo la teoría de que ahorita salieron esos puercos porque me chingó en hipopótamos. Güey. ¿Ves lo rápido que mi mente cargura, men? O sea... ¿Viste, güey? O sea... What the fuck, amigo? ¿Escucharme es un castigo? ¿Viste, güey? Hostia, tío, chaval flipo. Mira nada más eso. Te estoy diciendo, padrino. Te estoy haciendo la disesión. O sea... No, mamen, banda. Detective Cepso, ¿eh? Detective Cepso. Si no funo estos pendejes, no este... No, ¿cómo se llama? Ajá. No, este... No sale en puerco. Así que tengo varias opciones, men. O les funo la base en chinga. Ajá. O... Traigo un chingo de oleada, men. Para que cuando salgan los osos, men, les hago el Cepso. Hay de dos, banda. Porque, mira, puedo ponerme la tortuga. Irme funando la base poco... A ver, vamos a probar eso. Vamos a probar eso. Sí, porque está muy sencillo, ¿eh? Mira, 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 mira. Es que te voy a enseñar varias formas. Para que te voy a enseñar... Sí, yo creo, yo creo. O sea, no puedo ni con ninguna, ¿no? A ver. ¿Dónde está la pendeje tortuga? Que aún no es tortuga porque no me he podido pasar el nivel por manco. Ese nivel yo ya me lo tenía que haber podido pasar, men. Pero la verdad es que soy un manco. A ver. ¿Dónde está la tortuga? Señora tortuga... Me robaron mi tortuga, pa. Me robaron ese güey que... Ajá. ¿Qué hacía? No, no para boleadas, ¿no? Nomás era inmune, ¿no? ¿Dónde está, güey? ¿A poco no era súper raro, güey? Era raro. No. Tendría que... A ver. Es anti-oleadas, pa. Güey, güey. ¿Dónde estás, mi amo? Es este. Es este el gato Zumba, no sé. Este pendeje lo ponemos aquí. Y yo creo que con eso ya me lo paso, ¿eh? Bueno. Bueno. Metálico, así. Quiero el güey que es este duro. Ajá. Ah, sí, pendeje. Metálico, así. Quiero el güey que es duro, men, pa que me tanqué. Aquí está el gato licenciado, perfecto. Gato futurista en lugar de esta porquería. Ajá. No es cierto, men. Si sirves, te quiero mucho. Y yo creo que con esto me lo podría pasar, ¿eh? Tal vez tú no entiendes porque no entiendes cómo va el pedo. Pero yo creo que con eso me lo paso. Grítalo, reina. Espérate, 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 espérate. Quieto ahí, perro, quieto ahí, perro, quieto ahí, perro. Quieto ahí, perro mío, quieto ahí, perro mío. Ok, ok. Luego ponemos esto. Ponemos el gato Zumba. Oiga, no, ya la cagué. Ok, no era así. No era así definitivamente. Este... Si pudiera empujarlos, men. Tal vez sí pudiera lograr lo que yo estaba pensando, ¿eh? Si pudiera hacer la empujación. Es que necesitaba que llegara rápido alguien, güey. Ok, así no va a ser, ¿eh? Así. ¡Vámonos! No me salió. Bueno. Bueno. El güey. ¿Te voy a enseñar varias formas de hacerlo? Topulletes. A ver. Pero si te fijas, los osos cuando salen, güey, no hacen un brincadero. O sea... Ajá. Cuando los osos salen, no hay una brincación así brutal. Así que necesito gatos que hagan oleada. ¿Cómo puedo poner gatos que hagan oleada, men? Tengo gatos que hagan oleada. El piernas, ¿no? ¿Cómo puedo poner gatos que... Ah, es esto, es esto. Oleada. Ajá. No, espérate. Esto es ok, güey. Mini oleada. Ajá. Mini oleada. Oleada. Y réplica. Las tres me sirven. Ok. Este está bueno. Aquí. Perfecto. Este güey puedo hacer... Güey. Ok. Está bien, padrino. Esto. Aquí. Este papu... Aquí. Le repujaba. Este puerco también tiene que ir aquí. Ay, sí, cierto. Esta mete réplica. Men, qué bonita. Ok. De hecho, el mensajero también podría servir, papu. Este... Calija del sepso. Esta calija del sepso. Ajá. Necesitaría tanqueo, men, porque está este puerco aquí. Ok. ¿Sabes qué? Este pendeje... Se me hace muy... Así. Así me gusta. Así me gusta, banda. Ahorita vas a ver, papu. Vamos a tener bien listo el mapa para cuando lleguen los pendejes osos. Les van a llevar las pinches oleadas. Les van a llevar las oleadas por todo el fundillo. Y con que me fue un nipopótamo, ya va a estar controlado el pedo. Tanque al espadrino. Tú quieres ser el gato del futuro, men. Velo. Qué culito. Joder. Ese es el culito del futuro. Vamos así. ¿Cuánto les aguanta la banda? Porque se supone que ese güey es súper duro contra esas chingaderas. Pero, pues, tengamos en cuenta que los enemigos de la Zunkani Legend siempre están chetadísimos. Ok. Sí está duro el cabrón, eh. Míralo. A la burger. Qué duro. La tenés re dura. Ok, ok. Me gustaría que... Ahí se chingaba uno. Me gustaría que se me acercaran más, eh. Las vacas estas de metal, men. Me gustaría que se me acercaran más porque están muy lejos las tilinas. Están muy lejos. Ya vino. Acércate, papi. Acércate. No te voy a hacer nada malo. Acércate, bebé. Acércate. Irá, güey. Cómo aguanta ese puerco, eh. Joder. Qué bruto, eh. Qué brutal. Mejoramos otra más. Y ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahorita que se me acerquen, men, para ir preparando las oleadas, men. El plan es tener a lo desgraciado de oleadas para que cuando vengan estos puercos no los chinguemos. Así. Vamos a empezar, lepa. Ese güey siempre mete oleada, así que es clave. Grítalo, reina. Yo sé. Aparte ya también tengo la torreta para que también me va a ayudar. Va a echar parito. Luego de ese güey, quisiera tener al menos unas tres patas locas, men. Quisiera tener al menos unas tres patas chuecas, men. Porque yo sí les tengo. Y ahorita con la oleada de la torreta bastaba, ¿no? No creo, no creo. A ver. Ahí está. Ahí va el primer patas chuecas. Tal vez ponga dos patas chuecas, men. Así dos patas chuecas para, ajá. Para que no nos tardemos tanto. Luego este. Este que también va a meter oleada. Luego este puerco que también va a meter oleada. Ve nomás esas oleadas, padrino. Ve nomás esas oleadas. Luego Carly que va a meter réplica. Así. Ajá. Cui. Perfecto. Luego, tal vez dejé que se me acercaran mucho, ¿eh? Sí, pudo haber sido menos, pa. Ok. En teoría está un poquito preparado todo este pedo. Hay que ir tirando mensajeros también. Bueno. Ahora sí, tal vez me pasé de lanza, ¿eh? Tal vez me pasé de ojete. Porque ojete, ojete. Con las mejores frutas. De todas las... Porque este... Está potente el pedo. Ven, ven nomás cuánto daño hay ahí atrás. Ponemos este puerco también. Otra vez. Ajá. Otro mensajero. Me está encantando este pedo, güey. Me está encantando. Te juro que lo hago. Ok, ok, ok. Quiero poner acá... Acá y acá la y la blanca, men. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ah, no. No lo chingué. Nomás lo empujé. Ok, ok, ok. Ve nomás eso, papu. Ve nomás. Es que no quiero empujarlos, men. Porque si me chingo uno y nos ponemos a caminar. En lugar de seguir metiendo oleadas, los osos me van a coger. O sea, no puedo empujarlos, men. Porque mis gatos caminarían. Y si mis gatos caminan, corro riesgo de que me partan el hocico. Entonces lo mejor es seguir juntando así ataque a lo pendejo. Güey, güey, güey. Ve nomás eso, güey. Ve nomás eso. Me pasa... Ok. No, sigue vivo, sigue vivo. Ok, 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 ok. No pasa nada, papu. No pasa nada. Esa oleada y réplica tiene que estar ahí siempre, güey. Constantísima. Vamos así. ¿Te imaginas que después de tanto pierdo? ¿Te imaginas que después de tanto desmadre pierdo? Pudiese ser, eh. ¿Cuánto llevo aquí, güey? Trece minutos. Ok, ok, ok. La planeación nos va a llevar al éxito. Siempre, mientras más planes tus... Ojo, ojo, ojo. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Órale, pendejo! Ahí va el primero, papu. Ahí va el primero. Vale, perro, ahí viene otro. ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Perro, perro! Dejé que se me acercaran mucho, güey. Error, mi, ahorita vengo. Ok, banda, yo estaba poniendo así chingo de olada, men, pero me estoy chingando la base sin querer, mira. Me estoy chingando la base, güey. Y allí voy a 166. No sé quién se la está chingando. Creo que es este... El mensajero. O sabrá Dios quién es, güey. Pero que se están chingando la base, se están chingando la base, así que... Ah, es Kana, güey. La aventurera del Cepso, creo. Creo que sus tesoros, menos. No sé qué chingados es eso. Está acá, sí. Es Kana, es Kana, ya lo vi. Ve nomás, su tesoro así de pato está partiéndole la madre a esos, güey. Bueno, está bien. Me sirve, me sirve, me funciona. Este, potencia, potencia. Vamos ahí. No he podido tirar ni una sola calipa. No pasó nada. Esta vez me traje a Kana y me traje al Garumen. Porque, pues, el Garú podría tanquearnos en caso de que haya Cepso, ¿no? Ok, creo que ya está, pa. Creo que ya está. Ajá. Ok, ok. No mames que... Ah, no, no, no. No cayó ninguno. Está bien, está bien. Está bien, ok. Si hubiera tirado una Calimen para empujarlos, hubiéramos chingado la base más rápido, ¿eh? Nomás que uno es pendeje. Nomás que... A ver. De hecho, sí lo voy a intentar. No, ya está hecho. Ya está hecho, pa. Bueno, ya la puse. Ya la puse. Pero, pues, Gigi, Gigi, a veces... Venga, tu madre, ahí vienen. Ay, no. Ok. Mamo el primero. No pasó nada, papu. Mamo el primero. Uy. Eso, Garú. Mamo el segundo. Jejeje, Garugot. Ok, el tercero. Fuego. Ok, ok. El cuarto. Bellísimo, pa. Inga, tu madre, el quinto. Ok, Garú, 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 Garú. No seas pendejo, Garú. Garú, Garú, Garú. Garú, Garú. Garú, Garú, hijo de tu... Ya sé cómo se funa, men. O sea, simple y sencillamente necesito empujarlos y ya les voy a partir su madre. O sea, los voy empujando. Les rusho la base antes de funar ninguno. Carly sí empuja este... No sé por qué no hice esto, güey. O sea, mira, este puede repeler metales. Repelo los metálicos, güey. Les chingo la base y ya. Y ya. Ya mañana, güey. Ya me cansé. Voy poniendo esta. Un tirador acá arriba, men. La repulsión aumenta. Los empujo hasta la base, men. Y le rompo la base con lo que sea. Y GG. Nomás que me complico la vida por pendejo. Adiós, güey.